Diego Barros Arana Diego Barros Arana fue un historiador y educador chileno del siglo XIX, cuyo legado más importante fue la monumental obra titulada Historia General de Chile, escrita en 16 volúmenes entre 1881 y 1902. Nació en Santiago el 16 de agosto de 1830, desde pequeño demostró ser un gran lector, su formación inicial fue tradicional y católica, caracterizado por el pensamiento laico, liberal y positivista de mediados del siglo XIX, transformándose en uno de los intelectuales liberales más importantes del país. Además de historiador, Barros Arana se desempeñó a lo largo de su vida como educador, ocupando altos cargos de dirección en establecimientos educativos. Desde 1855 fue miembro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, decano de la misma facultad en 1871 y rector de la universidad entre 1893 y 1897. En 1863 fue rector del Instituto Nacional, donde llevó a cabo una reforma orientada hacia una educación con base científica y con principios laicos. Desde su posición de decano de la Facultad de Humanidades, evaluó negativamente la formación religiosa en Chile, mientras que los cambios en el Instituto Nacional generaron un hondo descontento entre los clericales. Fue abierto opositor al gobierno de Manuel Montt y fue desterrado de Chile viviendo en países latinoamericanos y europeos. Como la mayoría de los intelectuales de la época, Diego Barros Arana poseía la convicción de que debía prestar servicio a la nación, de ahí que además de educador e historiador, también fueron hombre público y político. Golpeado por una grave enfermedad, falleció el 4 de noviembre de 1907, a los 77 años de edad. La Biblioteca Nacional conserva hoy su patrimonio y rinde homenaje a su obra a través de la Biblioteca Americana Diego Barros Arana. Diego Barros Arana. La Biblioteca Nacional La Biblioteca Nacional